Francisco Acevedo nació el 2 de septiembre de 1968 en Meritain, Connecticut. Es un metódico, calculador, iracundo, violador, sádico, necrofílico, psicópata y asesino serial, que mientras se encontraba en su juicio fue llamado por los medios como el necrofílico de Nueva York, ya que fue el lugar donde atacó a sus víctimas, además de que las víctimas habían nacido en el estado de Nueva York. Desde que nació, su padre golpeaba a su esposa en presencia de Francisco. A la edad de 12 años empezó a notarse un cambio iracundo e impulsivo en Francisco, además de embriagarse, fumar marihuana e inhalar cocaína. Y cuando cumplió 14 años de edad, sus padres se divorciaron. Francisco aceptó irse con su padre. Inmediatamente abandonó la escuela para trabajar en varios empleos, como lavaplatos, panadero de una tienda de donas y como cocinero en una pizzería. En julio de 1986 recogió a una mujer autoestopista, la cual no quiso dar nombre ni mostrar su imagen por miedo. La llevó a una zona apartada para atarla de manos, ventarle los ojos y violarla. Una vez que Francisco terminó, se durmió y la mujer huyó para denunciarlo. Ese mismo día Francisco fue detenido y encarcelado, y fue sentenciado a 10 años en prisión. Pero por su buena conducta, solo pasó un año y quedó en libertad. En la década de los 90, se mudó a Nueva York, donde conocería a su futura esposa y con quien tendría dos críos. Pero se desconoce la imagen, nombres y edades de la esposa e hijos. En noviembre de 1997, golpeó descomunalmente a su esposa, desfigurando el rostro. Pero solo pasó unos meses en prisión, y en agosto de 1998 volvió a golpear a su esposa, esta vez rompiéndole la nariz a golpes. Y de igual forma, solo pasó unos meses en prisión, y quedó en libertad debido a su buena conducta. El necrofílico de Nueva York, solía atar a sus víctimas para violarlas mientras las estrangulaba, para luego golpearlas sádicamente y apuñalarlas hasta la muerte. Y una vez muertas, las violaba nuevamente. El 5 de febrero de 1989, se encontró el cuerpo sin vida de una prostituta llamada María Ramos, de 26 años de edad. Se encontraba en una zona boscosa, estaba acostada boca abajo, atada de manos y completamente desnuda. Además tenía marcas de golpes en todo el cuerpo, y había sido estrangulada y violada descumunalmente en vida y después de muerta, porque tenía la vulva y el ano destrozados, y murió debido a las múltiples heridas de cuchillo que tenía en el torso. Posteriormente, el caso fue cerrado, porque nunca se pudo dar con el asesino. El 28 de marzo de 1991, se encontró el cadáver de una sexoservidora llamada Tewanda Hodges, de 28 años de edad. Se encontraba en una zona rural, estaba acostada boca abajo, atada de manos y desnuda. Además, había sido estrangulada y violada sádicamente en vida y después de muerta, porque tenía la vulva y el ano totalmente desgarrados. También tenía varias marcas de golpes en todo el cuerpo, y murió debido a las múltiples apuñaladas que recibió en el torso. Con el tiempo, el caso se cerró, porque nunca se pudo dar con el asesino. El 24 de mayo de 1996, fue descubierto el cuerpo de Kimberly Moore, quien era una trabajadora sexual de 30 años de edad. El cuerpo sin vida se encontraba en un bosque y estaba atado de manos, acostado boca abajo y desnudo. Además, había sido estrangulada y violada descomunalmente mientras se encontraba con vida y nuevamente fue violada después de muerta, ya que tenía la vulva y el ano totalmente destrozados, y había recibido múltiples golpes en todo el cuerpo, y murió debido a las heridas de cuchillo que recibió en todo el torso. Y como nunca se pudo dar con el agresor, el caso se cerró. El 26 de enero del 2009, Francisco fue por cuarta vez detenido por conducir en estado de ebriedad. Y mientras se encontraba en prisión, se le pidió una muestra de sangre, la cual fue compatible con el semen que se había encontrado en las tres víctimas que se habían descubierto en las décadas de los 80 y 90. Francisco sostuvo su inocencia alegando que solo había tenido sexo con ellas, ya que eran prostitutas, pero que no sabía nada de sus asesinatos. Pero en las autopsias, se encontró en cada una de las tres víctimas una evidencia de necrofilia que se relacionaba con Francisco. En la mañana del 21 de abril del 2010, una doctora, por vía televisiva, explicó ante el juez y ante el jurado, que cuando una mujer es violada ante morten, es decir, cuando la mujer está viva, el semen es introducido por la vulva o vagina y luego pasa por el cuello uterino y posteriormente pasa por el útero hasta llegar a las trompas de falopio. Y cuando se viola a una mujer post-mortem, es decir, cuando la mujer está muerta, el semen solo logra llegar al cuello uterino y muy, pero muy rara vez logra llegar al útero. Ese mismo día, el necrofílico de Nueva York fue encontrado culpable de tres cargos de violación y tres cargos de asesinato en primer grado. Y fue sentenciado a permanecer 75 años en el Centro Correccional Metropolitano de Máxima Seguridad de Nueva York. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video por favor. Un abrazo. Hasta pronto.